Música Judíos, mormones, cristianos, sufismos, humanes, aztecas, hindús Mayas, sumerios, egipcios, nativos y Zulus tan solo fracción Alma conformado humano, flores o animales usando su don Alma buscando su norte, usando sus manos de tierra y su don Música Algunos que hacen la guerra, destruyen praderas sin compasión Otra que busca justicia, amor sin codicia creando unión Lamentos no salen de abuso, ni muertes siniestras de televisión Mentiras que vienen fijando agendas ocultas sin difusión Somos almas de purificación Alma soltando, amarra buscando sus dones, recordando Somos almas de hermosa creación Alma rasgando los dedos, cubriendo un recuerdo De creer con amor De creer con amor De creer con amor De creer con amor Espíritus callejeros Sombras insensatas Pedazos de tierra De esa misma tierra que a veces olvidamos Como es que nace la vida Como se planta un árbol Como se adora una flor Como se recogen las frutas Como se mantiene el amor Porque recordemos nuestros ancestros Porque recordemos nuestras raíces Sueños que fueron barridos de huellas que tejían una ilusión Esperas que el fuego de vida sanando heridas de comunión Cantos aguardas un turno de viajes y rumbos al despertar Como a veces vuelo nocturno escuchando seguían Para observar Padres llorando a sus dueños perdidos por bombas para destrucción De masas que no han cumplido con los requisitos de perfección Bosque y selva del mundo arrasadas para producir Papeles que valen más que la vida entera de todo un país Somos almas de purificación Almas soltando, amarra, buscando sus dones recordando Somos almas de hermosa creación Almas rasgando los pelos cubriendo el recuerdo de creación Somos almas de purificación Almas soltando, amarra, buscando sus dones recordando Somos almas de hermosa creación Almas rasgando los pelos cubriendo el recuerdo de creación De creación con amor 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 ¡Gracias por ver el video!